los japoneses tienen mucha costumbre de regalar cosas pero por ejemplo en los cumpleaños etcétera no se regala tanto se no se festeja como nosotros lo festejaríamos en nuestro país así que bueno hay otras formas de expresar tu gratitud en japón existe una tradición que es la de dar regalos por temporadas normalmente se da un regalo en julio y otros se da en diciembre se regala a la gente a la que aprecias a la que ha hecho algo por ti a la que te ha ayudado en este caso podría ser a tu superior en el trabajo a un amigo que te ha apoyado económicamente quizás a todos aquellos a los que les tengas algún tipo de agradecimiento el regalo que se da en julio se llama ochugen es interesante ver cómo se regalan estas cosas ya es por cultura es por tradición y muchas veces es más obligación el regalo es muy sencillo simplemente vas lo compras o incluso lo puedes pedir por internet donde existen catálogos enormes de estos regalos que pueden ser de o sea de todo tipo es como galletas planes cosas para la vida diaria como incluso jabones perfumes etcétera hasta frutas que las frutas son carísimas en japón y eso es lo que hoy quiero mostrarles pues ya llegamos a una tienda que es Ion es un Ion muy famoso que se encuentra en Okinawa y venimos aquí a buscar los chugen hay cantidad enorme de regalos de lo que podría ser pero a los japoneses en particular les gustan mucho los productos que son de las estaciones así que en este caso como estamos en verano los más populares son las frutas o lo que son base de frutas frutas más cara que podemos encontrar es el mango como en este caso de la caja contiene 4 mangos y tiene un costo de unos 7 mil 538 bienes que vendrían a ser unos 75 dólares por 4 mangos depende del mango y depende de la zona de japón de la que se le han cultivado la compañía etcétera será el costo del mango por ejemplo en este caso son 5 mangos por 9500 bienes que son como unos 95 dólares aproximadamente en el caso de las piñas vamos a ver un precio si son una piña por 2138 bienes igualmente vendrían a ser como unos 20 dólares americanos una de las frutas que suelen ser más caras son los melones en este caso uno de los melones cuesta unos 20 dólares sin el empaque y aquí está otro melón con su moñito y su empaque y cuesta unos 27 dólares americanos más o menos hay una gran diferencia entre las frutas que son para regalar y las frutas que son para el consumo normal la verdad no he tenido la oportunidad de probar ninguna de esas frutas caras tampoco no he regalado ninguna aunque de hecho debería regalar pero lo que he escuchado en comentarios es que saben exactamente igual no hay ninguna diferencia pero bueno simplemente porque son perfectas las frutas están perfectas visualmente hablando voy a mostrarles también algunas clases de saque o de bebidas en otro vídeo voy a hablar con más detalle del saque que es originario de okinawa porque tiene una serpiente adentro que es el saque de habu y aquí lo tengo para que lo vean esta serpiente es venenosa claro que cuando se introduce en el saque pues ya se supone que se le ha drenado todo el veneno y obviamente por ejemplo esta botella cuesta 12 mil 400 yenes que son 124 dólares la más cara que tenemos es esta de 47 mil 800 yenes 50 mil yenes porque el precio que está abajo es el precio ya con impuestos incluidos y entonces son 516 dólares más o menos ya me ha tocado probar el saque de habu sabe más o menos a tequila también es cerveza de habu hay muchísimos tipos de saque y la verdad no entiendo muy bien este también es alcohol esto también es alcohol ya estamos aquí en el ion y podemos ver por ejemplo varios de los ejemplos que puedes comprar aquí entre los regalos comunes pues son las frutas como vemos y que los precios van entre unos 45 dólares hasta los 100 dólares también embutidos carnes todo se ve riquísimo hay muchos planes galletitas todo tiene mucho color la presentación es muy bonita el empate está precioso pues bien no sé que les haya parecido este vídeo como vieron hay muchos tipos de regalos hay cosas hermosas porque para ellos es muy importante el cómo se vean no es la presentación las frutas están realmente muy muy caras en japón es una costumbre también es común que se regale un melón en tu cumpleaños por ejemplo y de verdad que a quien se lo regales lo va a recibir con muchísimo gusto y se lo va a querer comer ya porque no es algo que se coma con tanta frecuencia sobre todo si es un regalo y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo después voy a subir mucho más contenido así que por favor tengan una tengan muy paciencia les agradezco bastante a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal estoy muy muy contenta después les seguiré contando más cosas de japón cosas que me han pasado porque ya llevo viviendo aquí mucho tiempo y la verdad es que es una cultura muy interesante es un país súper distinto y me encantaría contarles muchísimo de eso pero bueno voy a hacer vídeos y espero que los vean saludos especiales a varias personas como de mundo oscuro yoshio cabrel super mauro alexandro baes y termotex entre muchas otras personas saludos desde japón y por favor sigan viendo nuestros vídeos no olviden comentar suscribirse de verdad se los agradecemos muchísimo suscríbete